¿Qué es la Comunidad Santo Tomecina? Cumplir un sueño, un largo sueño que teníamos, no solamente en nuestra gestión de gobierno, sino en todos los santotomecinos, es saldar una vieja deuda que tiene el Estado Municipal con la Comunidad Santo Tomecina. Y hoy empieza una nueva etapa en lo que es el tratamiento de los residuos domiciliarios, el transporte, porque ponemos en funcionamiento 7 vehículos 0 kilómetros, una inversión de 7 millones y medio de pesos que hemos realizado hace un tiempito atrás. Y esta planta comienza a funcionar hoy, acá se van a procesar 50 toneladas diarias de residuos domiciliarios. ¿Se van a clasificar también? Se van a clasificar, separar y clasificar, se compactan, se sacan los líquidos lisiviados por un lado, por el otro lado, una vez compactado, se protege con esos envoltorios que ven ahí arriba de ese camión, lo que permite una doble protección para que no se contaminen las napas freáticas. Y bueno, de esta forma nos ponemos a la vanguardia de realmente lo que debe ser el tratamiento de los residuos, y bueno, poniéndonos también al día con lo que establecen las leyes provinciales, nacionales e internacionales. ¿A partir de hoy deja del funcionar el basural a cielo abierto de Barrio Los Hornos? No hoy, pero sí en 30, 45 días, y lo más importante que dentro del plan de gestión ambiental está también el saneamiento del actual basural, es decir, que la basura que está depositada en el depósito actual, en Barrio Los Hornos, frente a una escuela, a una comunidad educativa, van a ser trasladados también acá, en un proceso obviamente que es un plan de inversión, pero en aproximadamente 30, 45 días a más tardar, la totalidad de los residuos van a ser tratados acá. ¿Por qué esta ventana y este tiempo? Porque hay que capacitar al personal, hemos conformado una cooperativa, el trabajo de selección de todo el material reutilizable está a cargo de trabajadores que han conformado una cooperativa. ¡Gracias!